Hola, buenas tardes, a todos los que están por ahí desperdigados, estaría bien que se acercaran un poco más, ya vamos a empezar y pues este es un muy buen momento creo, creo que para estar muy contentos, estamos muy contentos de que nos puedan acompañar aquí en la Huamcoajimalpa, en este edificio frío y lejano, pero que hayan logrado llegar hasta acá. Bueno, yo soy Alejandra García Franco, yo soy profesora de la Licenciatura de Ingeniería Biológica y me encomendaron la tarea de presentar el evento y de darles la palabra a las concejalas que nos acompañan hoy y a la alumna que va a dar las palabras de bienvenida. Entonces, pues la idea del evento de hoy es conocer a las concejalas que nos acompañan, enterarnos un poco de qué se trata esto, de qué se trata la candidatura de Marichuy, de qué se trata cuando damos nuestro apoyo, que ellos nos cuenten un poco sobre esta forma y estos procesos por los que ellos decidieron pues estar aquí hoy con nosotros. Entonces, agradecemos mucho a todos los alumnos, a los poetas, a los músicos que estuvieron antes que empezar a esto y yo me voy a permitir presentar a Marisela Mejía, que es otomí del Estado de Querétaro, está con nosotros, y también Magdalena García, ella es del pueblo Mazagua, del Estado de México, pero vive aquí en la Ciudad de México, y la alumna Paola Cardona, que es alumna de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales. Bueno, vamos a comenzar, la idea de esto es un conversatorio, entonces se trata de que si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, pues para eso estamos aquí. Entonces, Paola va a leer unas palabras de bienvenida. Bueno, antes que nada, quiero agradecer por el que estén aquí y a todos los que están presentes. Buenas tardes compañeros, concejalas y concejales del SIG. Buenas tardes estudiantes, profesores y profesoras, trabajadoras y trabajadores de la UNAMCO-Ajimalpa. Les queremos agradecer de corazón que estén presentes hoy en nuestra universidad. Es un honor para nosotras y nosotros. Ustedes son un ejemplo, un ejemplo de lucha, de resistencia, de dignidad y de esperanza. Desde que se formó el Consejo Indígena Nacional en 1996, las y los universitarios no hemos dejado de aprender de ustedes, de las luchas de los pueblos originarios, porque han sido capaces de resistir en el tiempo, respetando las formas de organización de todos y cada uno. También de la organización colectiva y de luchar por lo que es justo. También de sus esfuerzos por detener las formas depredadoras de explotación capitalista de la vida, de la riqueza social y de los bienes comunes. La organización colectiva hoy es más que necesaria para hacer frente a un sistema que roba, explota, asesina, desaparece, reprime y devasta. Además, un sistema machista que violenta y mata a las mujeres en total impunidad. Entendemos que su lucha no es por el poder, que no lo buscan, sino que nos están llamando a organizarnos para detener esta destrucción, es decir, a fortalecer nuestras propias resistencias para defender la vida de cada persona, de cada familia, de cada comunidad o barrio. Así entendimos su lucha y así la abrazamos. El Consejo Indígena de Gobierno es un espejo para la universidad porque nos hace ver lo que podemos crear y lo que todavía no hemos logrado construir. Una casa donde quepan todas y todos con todas sus diferencias. Un lugar en el cual las formas de enseñanza y aprendizaje no se rijan por las políticas de arriba, que son el corazón de este sistema criminal. sino por escuchar el compromiso, el respeto mutuo y la dignidad como última palabra y acción primera. Un lugar en el que se trate de servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. Y sobre todo, aprender a escucharnos. Esto es muy importante porque aquí en las universidades nos han acostumbrado a que lo importante, lo que tiene prestigio, es hablar. Escuchar nos cuesta más trabajo. Las palabras de ustedes es una palabra de vida porque viene de la escucha, emerge de sus comunidades, de su caminar luchado y nosotras y nosotros queremos por la universidad una palabra que no esté vacía, sino que emerge de la escucha, de la comunidad y de nuestros propios caminares. La universidad enfrenta hoy grandes dificultades porque macha sobre las cuatro ruedas del capitalismo. Las políticas neoliberales buscan privatizar la educación superior para crear negocio y facilitar la extracción de ganancias ahí donde antes se les dificultaba. Productividad, competitividad, calidad, excelencia y evaluación. Son las palabras huecas con las que han venido imponiendo su proyecto, con estos parámetros. Promueven el individualismo y condenan la colectividad y nos dificultan organizarnos para resistirlos. Nuestro derecho a la educación lo están convirtiendo en un servicio, de preferencia privado. Esto condiciona quién y cómo, para qué construyen conocimiento. Aquí se construye conocimiento que están sometidos a la lógica de generación de ganancia para unos cuantos. No tienen como propósito último resolver los problemas reales de la sociedad ni hacer de este país un mejor hogar para todas las personas y todas las formas de vida. Las y los estudiantes saldrán de la universidad a un mundo en el que se exprime y se les explota o se busca explotar a otros y podemos reconocer en la forma misma de la universidad la antesala de dicha explotación, cuando debería de ser su antídoto. Así se presenta aquí el despojo. La situación de los universitarios está marcada por la misoginia, el racismo y el clasismo, porque esa es la base del poder económico que gobierna hoy esta casa de estudios. Es decir, la explotación del trabajo de los de abajo, la objetivización de sus cuerpos y por lo mismo, la posibilidad de violentarlos. Así se presenta el desprecio en las universidades. En la universidad la democracia prácticamente no existe. Las mismas formas de hacer políticas del sistema partidista y corrupto se producen aquí. Las y los beneficiarios son siempre los mismos. Las y los sometidos también son los mismos. Ellos y ellas mandan a nosotros y nosotras. Solo nos queda obedecer. Entre ellos, regalos y halagos y violencia para las opiniones diferentes. Así se presenta la represión en las universidades. Por último, en la universidad se reproduce la economía de mercado al precarizar laboralmente a sus propios trabajadores y despreocuparse del precario futuro de los estudiantes que ella misma prepara. Esta es la forma de explotación en las universidades. La única manera de hacer frente a estas dificultades desde la universidad es inventar lo que todavía no tenemos. Aquí dentro, pero también allá afuera. Porque conflicto supera los muros de esta casa de estudios. Y para poder luchar y hacerlo de manera efectiva y transformadora, nuestro gran reto es organizarnos y construir una comunidad. una comunidad de verdad y que no actúe solo en la urgencia, sino que nos ayude a no dejarnos, a resistir y además a construir la universidad que queremos. Por eso estamos aquí, atendiendo al llamado a detener esta destrucción, aprendiendo de ustedes, de su disposición a defender la vida y disponiéndonos a caminar atrás de ustedes para poder marchar a su lado, nunca adelante. Sabemos, compañeros y compañeras concejales, que esta universidad la tenemos que hacer con nuestro empeño cotidiano, con nuestra labor de cada día, desde la convicción y sobre todo desde la organización basada en el trabajo. Y sabemos esto porque las hemos visto a ustedes hacerlo, porque de ustedes hemos aprendido. Les queremos decir que aquí estamos, que no nos vamos a rendir, que queremos aprender a caminar con ustedes. En su voz miramos nuestro reflejo. Es para nosotras, para nosotros, la hora de escuchar. Estamos aquí para ello. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Paola. Pues yo cedería directamente la palabra a las concejales y bueno, también contarles que estamos también pendientes del streaming en vivo, porque Marichuy va a estar en la UAM Xochimilco, entonces de cuando ella esté ya allá a poner el streaming en vivo y también después está el documental que se llama El maíz en tiempos de guerra del director Alberto Cortés. Nos permitieron ponerlo hoy aquí para que se queden un rato más. Entonces, les cedo directamente la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Mejía, soy del estado de Querétaro, somos los otomí que radicamos aquí en esta ciudad y yo creo que nuestra lucha y nuestra resistencia ha sido del mismo de lo que ustedes desisten, lo que ustedes luchen y yo siento que después de que se formó el consejo de querer ustedes, caminar con nosotros de la mano, yo creo que llegó el momento de los pueblos, no nada más son los de los pueblos, sino que también la lucha es para los jóvenes, ya basta de tanta discriminación, ya basta de tantas desapariciones, ¿por qué atacan a los jóvenes? ¿por qué matan a los jóvenes? Ese es el futuro de este país, son ustedes. Entonces, la lucha es encaminar junto con ustedes, junto con los pueblos originarios y por qué no, también la gente de aquí, porque también está sufriendo lo mismo que sufren los pueblos. A lo mejor ahorita los que más han sido golpeados, más han sido arrebatados, son los pueblos, pero también los de la ciudad. Tantas cosas que han pasado, tantas reformas que se han hecho, el sistema está diseñado pero solo para unos cuantos, en esos sistemas no cabemos nosotros, no hay cabida para nosotros, esos sistemas solo caben unos cuantos y nosotros estamos en un mundo, un mundo mucho más grande donde vamos todos nosotros, la gente originaria, los jóvenes, donde quepa la gente trabajadora, estudiantes, eso es lo que nosotros hemos venido buscando y hemos venido, es un largo caminar quizás, pero yo siento que no va a ser imposible porque agarrados de la mano, peleándonos ante la lucha y la resistencia, lo vamos a lograr y decimos ya basta porque el gobierno está en donde está, porque nosotros lo hemos permitido, nosotros lo hemos sostenido, no nos hemos sido capaces de organizarnos y de decir ya basta porque organizado, construyamos algo desde abajo, eso es lo que se está haciendo, eso es lo que queremos nosotros proponer, una construcción desde abajo y no lo vamos a poder hacer solamente nosotros, sino que esa lucha la vamos a hacer juntamente con ustedes, de la mano, para que el gobierno diga que el pueblo se ha levantado junto con los jóvenes, porque yo es lo que he visto, la feminicida, los jóvenes que han desaparecido, están atacando mucho más a ustedes los que están estudiando, el por qué, ustedes tienen ese derecho a un estudio, tienen ese derecho de llegar más allá y nosotros aquí estamos para apoyarlos y eso es la invitación que le hacemos, que juntos luchemos, vencemos a ese mal de arriba, porque eso es lo que nosotros estamos buscando, queremos esa igualdad, queremos ser visibilizados, que nos tomen en cuenta y mínimo que cambie todo lo que está pasando, compañeros, esa es mi propuesta y esa es mi invitación, que organicemos y hagamos esta lucha más amplia, invitemos a más jóvenes, invitemos a más compañeros que se suman a la lucha, porque solos yo creo que ya no estamos, es lo que hemos venido haciendo, abriendo conciencia, eso es todo jóvenes, gracias. Muchas gracias Marisela y le damos la palabra a Magdalena García. Gracias. Gracias. Buenas tardes o días, jóvenes, jovencitas, estudiantes, agradecemos esta invitación que nos invita para venir a escuchar la palabra de ustedes y escuchar nuestra palabra, que eso es lo que cuesta trabajo para escuchar y nos da mucho gusto de que están aquí presentes como estudiantes que en vez a veces tener una educación que fuera una educación para el pueblo, pero a veces nos habría para otro, para enriquecer a otros. Y entonces también les decía que mi nombre es Magdalena, soy del pueblo Mazahua, residuo en la Ciudad de México de hace muchos años, los abuelos llegaron en la ciudad en busca de un mejor nivel de vida, sin saber leer, sin saber escribir, pero ellos sabían ganarse la vida vendiendo sus productos en la vía pública, un espacio que tanto conquistaron para ganarse la vida trabajando con mucha dignidad. Pero no ha sido fácil desde esos años. Ha habido mucho desprecio, mucha discriminación, muchos despojos, no nada más el despojo del espacio donde trabajamos, nos ha despojado nuestras culturas, nuestras formas de vestir, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de nuestras asambleas. Son muchas cosas que han hecho, pero como Mazahua, por todo eso, lo que les acabamos de decir, por ser indígena, es difícil de contar una vivienda digna de coros, es difícil de tener una educación como lo que ustedes están ahorita en este momento, es difícil de ser atendido a un hospital por ser indígena y es difícil de defender uno cuando es indígena, cuando los detienen, decimos que son los pagadores y también es difícil cuando damos una lucha incansable para que se nos respete estos derechos y lo único que conseguimos es cárcel, es desaparición, es de muchas formas para callarnos, para intimidarnos y entonces, pero gracias a eso, en vez de retroceder, nos da como la visión cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a seguir adelante y esto le doy gracias a Dios que conocí el Congreso Nacional Indígena hace 17 años, una casa donde decimos que es la casa de todos los pueblos, donde decimos que ahí nos escuchamos, nos abrazamos, nos expresamos, donde no tiene ningún líder, no tiene ningún representante que tenga que decir qué es lo que vamos a hacer, sino que entre nosotros misma y nosotros mismos lo platicamos, lo hablamos y lo consensamos y es por eso que ahí escuchamos y conocemos a todos los pueblos sus dolores, lo que tanto les aqueja o tanto nos aqueja, como ya les dije, en la Ciudad de México y entonces de esos dolores cada asamblea o cada congreso o cada reunión o cada foro hacemos pronunciamientos de manifestamos de lo que no estamos de acuerdo con los pueblos indígenas y antes todavía nos dábamos cuenta que los medios de comunicación podrían sacar todavía algo de esos manifiestos. Pero después, ya después de eso, perdón, este, ya después de eso, pues gracias también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ellos, como ellos dicen, la lucha no empezó con nosotros, la lucha ha venido desde atrás, ya son más de 524 años de resistir los pueblos que no nos ha querido desaparecer, pero aquí estamos y entonces eso también nos dimos cuenta que cuando ellos se levantaron sacudió este país, empezaron a voltear a ver los pueblos indígenas y de ahí, pues gracias a ello, volví a ponerme vestimenta que me vean rebatado por tanta discriminación, me vean disfrazado siendo mi base, pintándome las pestañas, usando vestidos, usando zapatos de tacón para poder acudir a la reunión de mis hijos y que no fueran discriminados como nosotros sufrimos, pero gracias al levantamiento de los compañeros de Zapatista, he podido decir que esto es lo que soy y aquí estoy presente desde el 1994 haciendo todos los días que me siento a gusto, me siento a gusto porque esto es lo que soy y esta es la sangre que yo llevo y entonces muchos decían que la lucha de los Zapatistas no era para nosotros, era de Chiapas porque ellos vivían en Chiapas, ellos no estaban aquí y lo que yo alcanzo de decir que es mentira porque fue a nivel nacional y a nivel internacional y entonces precisamente el Congreso Nacional Indígena nace el 12 de octubre del 1996 cuando los compañeros hacen un llamado a todos los pueblos indígenas donde íbamos a estar y hacen en el primer foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México aquí este centro médico donde participó nuestra hermana Zapatista que era la comandanta Ramona y de ahí hemos venido caminando hemos venido viendo todos estos problemas y todos esos problemas en vez de que se acabe se está aumentando se están peorando no hay no hay esta solución la solución como acabo de mencionarle es cárcel es desaparición es la represión que recibimos los pueblos indígenas y cuando ahora también hicimos y festejamos el quinto congreso nacional indígena en Chiapas el 2016 en octubre pues eso es lo mismo que visualizamos y dijimos que había muchos muchos este problema y se estaba empeorando y creemos que viene una tormenta más grande que de lo que estamos viviendo porque de ahí vimos de todos los saqueos de todos los despojos de todo han utilizado de mercancía nuestra madre tierra han utilizado de mercancía nuestro agua nuestro bosque nuestro todo y dijimos que qué íbamos a hacer nuevamente si nada más íbamos a seguir sacando el comunicado pero qué hay que hacer pero nuestros compañeros nos hacen una propuesta donde ellos dicen que por más que le buscábamos no encontrábamos por dónde la última la única manera es nombrar una candidata a la presidencia de la república donde diera visibilidad de todos estos problemas que enfrentamos en las comunidades y nosotros dijimos como delegado del CNI dijimos que la propuesta lo íbamos a analizar y lo analizamos dos días lo platicamos y lo vimos y dijimos que lo íbamos a llevar a los pueblos indígenas a cada pueblo a cada lengua qué les parecía esta propuesta y ese fue un acuerdo y el acuerdo que regresáramos en diciembre en la comunidad ya en Chiapas nuevamente para saber qué dijeron todos los pueblos y los pueblos abrazaron la propuesta y dijeron que ya ya estaba bueno ya era hora de los pueblos pero que se iba a nombrar un consejo indígena de gobierno donde participara mujeres y hombres que fuéramos de la mano en cada lengua en cada pueblo y la candidata a la presidencia que fuera nuestra vocera que ella es la que llevara la voz de todos los problemas que estamos aquí padeciendo y quedamos en el acuerdo de que el dos mil mayo del dos mil diecisiete lo íbamos a nombrar la compañera y dijimos que íbamos a ir con todos y por todos pero también dijimos que no nada más nosotros los pueblos indígenas invitábamos a los campesinos a los obreros a los estudiantes a los doctores a todos aquellos pueblos aunque no sean indígenas sufren igual que nosotros y viven igual que nosotros porque nos dábamos cuenta que luchen o no luchen cuentan con sus desaparecidos luchen o no luchen cuentan presos y entonces es por eso que esta propuesta fue fue este un pretexto para entrar con el con la fiesta del gobierno para poder registrar la compañera porque es lógico que no íbamos a poder registrar todos el consejo indígena de gobierno que somos casi 200 200 concejales y concejalas y entonces ellos iban a decir que tenía que ser una persona y por eso lo nombramos nuestra compañera María de Jesús Patricio que ha venido caminando durante mucho tiempo muchos años en el Congreso Nacional Indígena es una persona que ha sufrido también igual que nosotros que ha crecido del pueblo que ha crecido del hambre que ha crecido de los sufrimientos y es una médica tradicional y entonces por eso hicimos eso y este nos costó mucho para que registrara y también sabíamos que no íbamos a llegar simplemente es la invitación para construir para organizarnos desde abajo desde abajo cómo veo a mi escuela cómo veo mi calle cómo veo colonia cómo veo mi trabajo cómo me veo yo como artesana cómo nos vemos cada uno qué es lo que necesitamos construir y cómo lo vamos a construir junto porque no traemos una propuesta que diga mucha gente pregunta cuál es su propuesta y qué le prometes a México a México no le vamos a promover nada México le tenemos que hablar con la verdad cuáles son nuestros dolores y cómo queremos construir y entonces es por eso que este pretexto es para que fuéramos a recorrer todo a nivel nacional a encontrarnos con nuestros hermanos a escuchar nuestros hermanos claro que ahí estaban los los del CNI pero muchos no pertenecen al CNI y entonces ahora que estamos haciendo el recorrido pues seguimos diciendo que son los mismos problemas son los mismos dolores es lo mismo la demanda de todo el saqueo de toda la contaminación del agua de todas las enfermedades que trae porque en vez de que nos dé vida hay muchas enfermedades que no que esté por la contaminación del agua y entonces por eso como Consejo Indígena de Gobierno se abrió una agenda que creemos que ahí cabemos todo es como tierra son nueve mesas tierra y territorio y la autonomía las mujeres los jóvenes con los niños las capacidades y de y deferente son son nueve mesas que estamos diciendo que queremos construir junto con ustedes y pues alguna algún tema que falte y lo pueden agregar adelante y ahí está pero lo vamos a construir yo digo que México nos necesita a todos y a todas cada uno de nosotras porque este México ya está bien destruido ya está hecho pedazo ya este agua ya nos vende en cuanto antes había pozo y la libertad de tomar un agua limpia pura y ahorita ya tiene precio y dice que lo van a privatizar que más para privatización puede ver si ya lo tiene y ahí está embotellado ya donde quiera que vayas ya esos agüitas nos ofrece cuando antes eran el pozo y entonces todos esos hermanos y hermanas es lo que decimos que es una lucha por la vida no es una lucha por por quitar el poder de allá arriba que tiene el dinero tiene el poder ellos sabemos ante manos que ellos entre ellos platican entre ellos se habla entre ellos ya saben quién va a quedar es un pretexto que nosotros nos viene a engañar con los partidos políticos que nos quiere poner de un color a otro y nosotros como pueblo no ponemos colores somos pueblo pero ahora que están los partidos políticos decimos que nos rompe porque si nos divide uno es de otro color y otro otro es de otro color por una despensa por una gorra por una lámina por un por un piso firme y entonces dicen esos proyectos sociales que ellos hacen son amañados para engañarnos para que ellos sean los dueños de nuestras tierras sean los dueños porque entran los empresarios entraron empezaron a entrar y ahora y a veces ya lo tenemos hasta la casa como dicen los compañeros que hemos ido a recorrer este país y creemos que nadie va a salvar este pueblo solo nosotros y como lo vamos a hacer organizados organizados y vemos que los jóvenes ahorita son los que tienen una dinámica muy saben hacer muchas cosas y de lo que hacen pues a veces nada más lo explotan en los extranjeros porque ahí entregan su trabajo porque nos ha enseñado así la educación a ser individual con que yo estoy bien lo demás no me interesa y cuando no nos pasa pues decimos pues ellos le pasan porque son indios son pueblos y así les va a pasar y yo estoy trabajando yo estoy estudiando porque yo si voy a tener lo mejor y también hemos visto todo eso pero que pasa si entre todos vamos a diseñar un trabajo como vamos a defender este país organizados agarrados de la mano esa es la invitación esta es la propuesta que se hace no ir a quitar de allá arriba si estamos nosotros organizados bien desde abajo solito se puede desmontar eso porque ellos están ahí esos cuantos porque el pueblo así lo hemos permitido y así ha estado y esta propuesta de la invitación creemos que haya un gobierno que obedezca al pueblo que el pueblo mande y que el pueblo organizado es el que va a tomar la decisión el pueblo organizado es el que va a decidir cómo queremos estar esto no es de lo que nos diga de allá arriba que nos tenga como títere moviéndonos ahora si vas a mover por acá y por acá obedecemos pero ellos no saben qué es lo que queremos realmente para una educación realmente para la salud realmente para una justicia digna ellos no lo saben la justicia lo tiene el que tiene dinero el que no tiene dinero es el que paga justo por pecadores y entonces pasa lo que pasa lo decía la compañera desapariciones ahí acaba ni estatal ni federal ni municipal mueven un dedo para para que realmente tengamos una seguridad para esto pues eso es lo que vemos y eso es lo que está por todo el país y no es nada más aquí es el mundo entero porque el mundo entero sí está organizado para todos estos transnacionales estos que nos vienen a robar que nos vienen a saquear hasta somos como mercancía como como gente humana pues pues si ustedes hermanas y hermanos como estudiantes esa es la invitación si ustedes quieren acompañar esta lucha bienvenido hay y nada más es para que vean y como ustedes verán no traemos dinero no traemos gorras no traemos despensa no traemos nada para regalarlos simplemente le traemos trabajo y ese trabajo nos corresponde a todo muchas gracias esa es mi palabra gracias hermanas y hermanos muchas gracias por sus palabras por estar aquí por compartir pues un poco del camino que han transitado en estos en estos años y yo lo que quisiera ahora es si alguien de ustedes quiere preguntar algo si quiere saber un poco más o simplemente externar también cuál es su cómo cómo se sienten frente a frente a esto pues me gustaría también y que y que las compañeras pudieran también responder y que tuviéramos un poco de conversación entonces no sé si alguien de los que están por ahí por allá por allá quisiera quisiera decir algo alguna gracias a mí me gustaría que nos comentaran brevemente qué es lo más difícil que han encontrado ustedes justamente en estos días en este en este camino para lograr el registro de Marichu y qué es lo más difícil que han encontrado ustedes lo más difícil por ser indígena por ser pobre y por ser mujer no lo querían registrar que porque no sé qué cosa pues pero lo registraron y ese ya está ya está el registro y lo otro más difícil que sabíamos antemanos que eso iba a pasar hacen un no sé qué leyes hicieron o quién sabe cuando no lo había y ahora sí porque saben que los pueblos somos muchos y entonces los requisitos que pidieron que teníamos que tener un celular que cuesta cinco mil seis mil pesos para poder registrar las para poder juntar las firmas y también nos dimos cuenta que los que están más alejados donde hemos llegado no hay ni luz no hay celular si van a comprar un celular o le van a le están quitando cuántos meses para darle de comer a sus hijos y luego ya hacen los registros de papel que también los abogados que no han ayudado lograron de hacer unos papeles para que así firmaran en papel no llega y por más que le hacemos para mandarlos aquí no los registran o sea en vez con que crezca como que se va haciendo menos y entonces un obstáculo que nos ha puesto en el camino pero como siempre decimos pues lo hemos dejado claro no estamos buscando chamba la chamba ya tenemos aunque sea sin paga pero esto es lo que queremos salvar en México tan es así que dijimos que no íbamos a recibir no recibimos ni un quinto del Estado el recorrido que hemos hecho es a través de los mismos pueblos como hemos siempre organizado como sacamos las fiestas y entonces no vamos a decir que gastamos millones tiramos millones cuando esas cosas pueden servir para México y entonces son muchos obstáculos pero también eso no nos preocupa que si la compañera va a llegar a la boleta o no va a llegar a la boleta y decimos nosotros que después del julio del 2018 es donde empieza esto más fuerte pues la organización es la organización porque sabemos que hay muchas luchas pero estamos aislados y estas luchas se tiene que aglutinarse tiene que juntarse tenemos que todos agarrados de la mano y entonces si son muchos obstáculos y no nos preocupa pero también si ustedes sienten y pueden dar su firma que no les compromete nada lo pueden dar hasta ahorita yo creo que ayer llevábamos 250 y tantos mil firmas y entonces como ustedes verán son 900 mil firmas y con esos obstáculos que nos puso pues ya está más claro ya yo creo que es más claro que nada de que pues no los que mueve son los de arriba los que dicen son los de arriba y los de arriba ya saben quién va a quedar y ellos ya lo tienen bien presente pero los de abajo construido y que vamos construyendo estamos bien conscientes de eso y lo que ya se dio ya nadie lo va a parar y la lucha va a seguir y junto con ustedes muchas gracias buenas tardes consejalas bienvenidas a la universidad mi pregunta va más hacia ustedes tienen una forma de organización como pues que ha tomado mucha fuerza y de pronto nosotros como en la institución es decir en la universidad con los compañeros a veces nos toma como un poco de trabajo poder organizarnos nos podrían dar como algunas recomendaciones dentro de de su de su organización que hayan visto que probablemente esos problemas se repiten como para que el caminar sea en conjunto con ustedes gracias pues a nosotras como Mazagua o como otros grupos gracias a la casa del Congreso Nacional Indígena donde también los compañeros del Ejército Zapatista forman parte porque es una misma lucha pues de ahí nos hemos aprendido las asambleas las asambleas comunitarias de saber escuchar escuchar cada uno de nosotros cuando nos escuchamos a cada uno de nosotros empezamos a platicar cómo lo vamos a hacer y tenemos que consensar no votar consensar si estamos o no estamos de acuerdo por eso dice los siete principios que ustedes lo acaban de leer es convencer y no vencer y entonces a veces debe de ver alguien que allí está que nos quiere dividir y dividir que porque está mal pero está mal y ese te lo tenemos que convencer de varias maneras porque hay que hacerle saber que las cosas están mal y entonces no se trata de dividir se trata de organizar y para organizar es escuchar como ahorita lo estamos haciendo ver de frente y sacar lo que no estamos de acuerdo de decir porque no estamos de acuerdo y entonces decimos que no importa la cantidad sino que la calidad y de esa calidad viene saliendo viene saliendo como ahorita van caminando pues les quiero compartir algo cuando salió esta propuesta nos gustó mucho porque muchos empezaron a inquietarse a pedirnos que fuéramos dar la palabra de esta propuesta y veíamos unos cuantos como ahorita están ustedes unos cuantos y ya la segunda ya son más y ya la tercera ya son mucho y ahora tienen encuentro como hoy en día lo están haciendo porque ahorita la compañera va a tener un enlace junto con todas las escuelas de Aguán que van a estar platicando con ustedes eso se llama organización eso se llama asamblea porque van a escuchar ustedes y luego la otra cuando estamos solo somos redes comunitarios estatal municipal y cuando estamos todos somos asamblea y que todos tenemos derecho de opinar y que todos vamos construyendo algo un ejemplo como quiero que sea mi escuela pues pero que estemos lo que estamos aquí convencidos y ver la forma eso así nos hemos organizado mucho tiempo no sé si le contesté la pregunta o le dé mucho enredo pero así es si 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 alguna otra pregunta alguna otra pregunta si puedo comentario yo quisiera preguntar cuáles fueron las dificultades que han tenido como mujeres sobre todo el hecho de que la vocera sea mujer cómo se llegó a la decisión para empezar de que fuera mujer y como mujeres que pues a qué se han tenido que enfrentar cómo han y cómo han sobrellevado esto porque todos sabemos que pues lamentablemente no sólo hoy sino toda la vida se ha vivido o sea para las mujeres ha sido aún más difícil alzar la voz estar y creo que es un gran paso que la vocera se haya logrado que fuera mujer la verdad desde mi opinión y pues quería quisiera saber sí pues así como les acabo de comentar todas las concejalas y concejales fuimos nombrados de nuestra comunidad a través de un acta de asamblea y eso para nombrar la vocera pues también puede se puede decir otro pretexto pues ¿por qué? porque la mujer siempre somos relegada siempre nos considera como de tercera y somos las mujeres que realmente damos vida cuidamos cuidamos los hijos educamos los hijos y nadie nos valora ni el trabajo porque una mujer aunque trabaja mucho más que un hombre le pagan menos y por el machista el machismo los de allá arriba que solamente piensan que puede gobernar un hombre que trae corbata un hombre que sabe todo y nosotros también no le estamos haciendo menos a nuestros hermanos hombres por eso vamos juntos hombre con mujer o mujer con el hombre para salir adelante esta lucha porque trabajamos igual desgraciadamente también nos damos cuenta como mujer como dice todos los donde hemos pasado la mujer trabaja mucho en casa y no tiene paga porque no no nos reconoce y entonces ya es hora de las mujeres ya es hora que levantemos la voz ya es hora de que estemos presente y ya es hora de que digamos que aquí estamos porque nadie nos va a dar el lugar el lugar se gana pues muchas gracias pues pues